Música Bienvenidos curumeños a una nueva edición de su noticiero Sequía y falta de mantenimiento deterioran los jardines del parque principal Visitamos el programa de atención a personas de la tercera edad de la parroquia Comienzan a verse los futuros edificios de la avenida intervecinal Aprende como solicitar el servicio de recolección de escombros de Fospuca Comunicas se consolida en la comunidad hermana de Colinas de Santa Mónica Un color amarillo seco consume día tras día el hermoso verdor del jardín del parque principal de nuestra urbanización En un recorrido que hizo el equipo de Comunicas pudimos constatar que la sequía no es la única responsable Ya que de 8 regadores de agua solo 2 están funcionando Hacemos un llamado a la alcaldía de Baruta, a Pruk y a Comcurumo Para que consigan soluciones urgentes a este problema En la parroquia de la comunidad se desarrolla desde hace casi 5 años Un solidario programa de atención para las personas de tercera edad con bajos recursos económicos 80 ancianos de comunidades de las minas de Baruta, Santa Cruz, Chapellín y Katia Asisten a la parroquia todos los jueves para recibir apoyo espiritual Actividades de entretenimiento, alimentación y atención médica gratuita En elcurumeno.com publicamos un reportaje donde podrás conocer mucho más sobre esta maravillosa labor Decenas de obreros con maquinaria pesada y mucho cemento continúan la construcción de lo que parecen ser dos grandes edificios Que albergarán a 840 familias en la avenida intervecinal La construcción que comenzó hace un año y medio ha traído problemas de vialidad Y ha sido motivo de protestas realizadas por las comunidades organizadas de la zona Los escombros obstaculizan el libre tránsito y deterioran las calles y aceras Pero deshacerse de ellos es fácil si se cumplen las instrucciones de Fospuca para su recolección Solo debes llamar al 0500 Fospuca, solicitar las bolsas para escombros y coordinar la recolección Con tu apoyo los escombros dejarán de ser un problema en la comunidad Comunicas sigue apoyando el desarrollo de las comunidades con la profundización de la labor en la comunidad de Colinas de Santa Mónica En Colinas se ha comenzado a consolidar el medio de comunicación comunitario de forma autónoma con vecinos de su urbanización Sugerimos a todos los curumeños a que inviten a sus amigos y familiares de su urbanización a seguir a arroba colinas de santa Donde obtendrán mayor información sobre el medio de su comunidad Para participar y ampliar esta y mucha más información Recuerda seguirnos en arroba el curumeno y visitar elcurumeno.com Pongamos atención a nuestra comunidad Es una extensión de nuestro hogar Contáctanos si deseas que este noticiero sea grabado en tu casa Nos vemos en una próxima edición Y recuerda, la libertad de expresión se ejerce La libertad de expresión se ejerce